¿Y en dónde podemos comprarla? No sé, solo la venden donde Sudamérica ¿Qué? ¡En Sudamérica! Hola a todos sudamericanos, sean bienvenidos a un nuevo video de Sudamérica Tu canal de fútbol sudamericano Una vez más, Copa Libertadores, fase número 2 La vuelta de esta fase número 2 Para poder determinar quiénes van a clasificar a la fase número 3 La última antes de llegar a la fase de grupos Es decir, a la Conmebol Libertadores 2022 Propiamente dicha Y hoy estamos con otro gran encuentro Que tiene que terminar de definirse Para saber quién es el clasificado Quién es el que sobrevive Una fase más en esta Copa Libertadores Y hablamos de Universitario y Barcelona Y dos grandes instituciones a nivel continental Y estamos aquí para despedir a una de ellas Recordemos que la ida entre estos dos equipos En esta llave la había ganado Barcelona 2 a 0 y de local Hoy estamos nuevamente para saber qué sucede En territorio peruano, en territorio universitario Para saber si puede revertir esa situación Llegar a los penales O simplemente también superar a su rival Y poder clasificar por más de dos goles de diferencia Todo esto es muy, pero muy incierto Obviamente que vamos a ver lo que ha sucedido Entre estos dos enormes equipos Pero antes de arrancar con eso Necesitamos que vos, que estás ahí Que te suscribas a nuestro canal Botón rojo acá abajo para suscribirte La campanita al lado para no perderte ninguno de los videos Y que YouTube te avise Que últimamente no lo está haciendo demasiado Por ahí no tiene ganas Es totalmente respetable Pero actívenla para poder estar al pendiente Y estar atentos a todos nuestros videos Ahora sí, dicho todo esto Vayamos a ver lo que ha pasado Entre Universitario y Barcelona Arrancó nomás Se juega la vuelta de lo que va a ser este partido Entre Barcelona, Universitario, Universitario y Barcelona Buen tiro, bien Burray Bien Burray abajo Bien Burray abajo Marcando la diferencia Otra vez Universitario llegando el cabezazo Nada, se defiende Barcelona Buen chicle ¡Oh! ¡Le dio al fútbol! ¡El querido! Y al fútbol del Barce Bueno, bueno, avisa Avisa Barcelona Que ya obviamente ha cambiado de entrenador Porque como ya lo hemos visto Fabian Bustos ha ido a Santos Y el remate Tranquilo de Barcelona por ahora Bien Universitario Bien Burray, bien Burray Medio rara la tajada Pero bien Burray salvando a Barcelona Así como medio de entrebole y de bloqueo De lo que fuera Mirá vos ¿Hay gol o no hay gol? ¡Claro que sí! ¡No! Pensé que había entrado Pensé que había entrado Era el 1 a 0 Pasó a esto Le tiró la botella de agua al arquero Ojo a la preparada Rebote ¡Uy! ¿Gol? ¿Gol al final? No, upside Tranquilos que no Hay upside Sí señores Estaban inhabilitados los jugadores de Universitario El remate Bueno, bueno, bueno No fue de lo mejor el remate Bien Burray Magistral Burray Sacando ese tiro Que iba a un ángulo Tenía destino el gol El tiro También se salva a Universitario De golpe y golpe Uno menos para Barcelona Recordemos otra vez Burray Otro manotazo Para salvar y poner en cero su arco Muy bien Burray Muy bien Burray respondiendo Ah, enganche El tiro cruzado Otra vez pasó cerca Ya segundo tiempo Otra vez Burray Raro, ¿eh? Porque se iba a la pelota Pero bueno En fin Centro bien defendiéndose Barcelona que Con los justos se está defendiendo Porque llega Universitario Bastante pegó en el palo Mirá vos Era cuestión de decirlo Y pegó en el palo Y Burray se queda la segunda No puede ser, ¿eh? Universitario no está derecho Cabezazo Y nada, nada, nada Burray se quedaba Pero no, no entraba la pelota Uno, dos en el camino Cuidado que es una buena jugada Solo Ay, se la encontró otra vez Burray Se la encuentra solo No le pegó El jugador de Universitario al arco La frenó y Burray Se la queda Cuidado Uff No, 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 no Mirá ese autopase Y mirá esa definición Golazo De Leandro Martínez Para Barcelona De Guayaquil Para Barcelona De Ecuador Para el Barce Golazo Barcelona frente a Universitario dándole pocas chances obviamente y más allá de eso fue final del encuentro ha ganado 1 a 0 Barcelona frente a Universitario ha marcado 3 a 0 en el global para finalizar el encuentro para finalizar la llave y clasificarse a la próxima ronda la fase número 3 de esta Copa Libertadores 2022 que va a terminar definiendo en esta última fase quienes van a ser los restantes equipos para la fase de grupos, gran partida de Barcelona que ha logrado defenderse frente a Universitario frente a los ataques que ha tenido que también ha merecido también mucho de lo que ha logrado, mis felicitaciones y mi respeto para el conjunto peruano que claramente ha dado lo mejor de sí no le ha alcanzado, la diferencia mayor se ha sacado en el territorio ecuatoriano y bueno por ende han quedado eliminados Barcelona clasifica, el Barce está a nada a un paso, a una llave de estar nuevamente en otra Copa Libertadores. Así que bueno gente hasta aquí el video de hoy espero que les haya gustado, si es así saben que se pueden suscribir a nuestro canal, los que no lo estén obviamente acá abajo botón rojo para suscribirse la campanita al lado para no perderse ninguno de los videos, no se pierdan ninguno y porque Youtube a veces no está recomendando, así que también dejen acá abajo ese enorme like si nos quieren seguir apoyando, es cuestión de nada de hacer un click y nos ayudan un montón de comentar acá abajo que les pareció el encuentro como ven a Barcelona para esta última fase si clasifica o no clasifica la fase de grupos, todo lo que ustedes quieran acá abajo en los comentarios, no se olviden de compartirlo y nos vemos en el próximo video Chau, chau, chau